de la mano de Vianey Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante de Estrategia y Comunicación, Roy Campos, director de Consulta Mitowski, y José Antonio Crespo, analista político e historiador. Gracias, un placer siempre poder platicar con todos ustedes. En un momento más, Roy Campos se incorpora, está en un traslado, así es de que en un momento más se incorpora con nosotros. Pero de entrada, a ver, arrasó Morena, ya no voy a preguntar por qué o cómo, pero ¿qué sigue para México, Vianey? Efectivamente, Paco, ahorita ya no se arrasó, ya vimos todas las causas. Más bien tendríamos que ver qué es lo que sigue para el país e inmediatamente tenemos un primer momento, que es el famoso septiembre, plan C, con una nueva mayoría calificada, por lo menos en la Cámara de Diputados. Habrá que ver finalmente qué sucede en la Cámara de Senadores, con unas reformas, con 18 reformas que el presidente ha venido impulsando y que hoy puede hacer realidad. Pero al mismo tiempo, tenemos una transición en donde va a ser muy importante ver el papel que va a jugar Claudia Sheinbaum, en el sentido que, ahora ya es la nueva presidenta, vamos a ver qué posición le va a dar el presidente en nuestras nuevas reformas. Y también hemos visto, Paco, que hay un nuevo contrapeso que no sabía, que no lo teníamos muy claro, pero que son los mercados. Los mercados que generalmente sobre reaccionan ante todo, pero aquí no se dejaron esperar, reaccionaron ante la hegemonía de un partido, fueron calmados, volvieron a reaccionar. Hoy en la mañana cuando los legisladores de Morena señalaron que iban a aprobar en su conjunto estas 18 reformas y que obligó a Monreal a su momento, a Ricardo Monreal a salir y decir, no, 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 calma, tranquilícense, no es así, no nos vamos a apresurar. Y entonces te habla que sí hay una preocupación. Y también Claudia Sheinbaum habla con la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que vemos es que de aquí hasta octubre vamos a tener a un presidente que va a seguir siendo presidente hasta el último día, que vamos a tener un momento muy tenso en septiembre. Además, por supuesto, de que vamos a ver cómo terminan las impugnaciones durante julio y agosto. Así es, Ivanei. José Antonio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo coincido con Ivanei en el sentido que lo próximo que hay que ver, que lo vamos a definir estos días, pero que es fundamental, no es sólo quién ganó la presidencia, que ya quedó claro. Y de hecho, todas las probabilidades apuntaban para allá. Sólo eventualmente podría haber sido distinto bajo ciertas condiciones. Lo que sí sorprendió fue la distancia que había entre Claudia y Xochitl, la que hay, 30 puntos, porque eso le da mucha fuerza, aunque en realidad para efectos legales un punto sea igual que 30, si ganas, ganaste, pero para efectos de fuerza política y legitimidad, ganar con 30 puntos, y eso lo vimos con López Obrador, te puede dar mucha fuerza política. Pero lo que importa ahorita, lo que está pendiente, lo que vamos a resolver estos días, es si se logra el famoso plan C, es decir, si se logra la mayoría calificada en ambas cámaras, mayoría calificada son dos terceras partes, y eso le da al partido o coalición gobernante la posibilidad de cambiar la Constitución como quieran, sin consultar a la oposición, sin los votos de la oposición, tampoco necesitan el permiso de la Corte, porque si es un cambio constitucional, la Corte no tiene nada que decir al respecto. Y como sabemos que en México, así ha sido y sigue siendo, vuelve a ser, que los diputados y senadores, en realidad no responden a sus representados, sino al presidente en turno, pues entonces el presidente puede mandar lo que se le dé la gana en materia de contrapesos, de elecciones, de la Suprema Corte del Poder Judicial, puede desaparecer el INAI, puede hacer lo que quiera, y en automático votarán, sin cambiarle una coma, como dice López Obrador, los diputados de su coalición, y entonces puede, si quiere Claudia, o el propio López Obrador en septiembre, recordemos que todavía va a estar gobernando en septiembre, ya con la nueva Cámara, pues puede quitar todos los contrapesos que le molestan, que parece que son todos, Instituto de Comisión de Derechos Humanos, Auditoría Superior de la Federación, o quitarlos o controlarlos, que para el caso sería lo mismo. Eso puede hacerlo, y eso es el riesgo, porque con eso, cualquier viso de democracia política se acaba. A ver, con esto que acaban de plantear, tanto por un lado, Vianney Esquinca, que ya habló de la reacción de los mercados, lo que habla José Antonio Crespo, de esta, yo lo voy a manejar así, teórica, mayoría de Morena, en el Congreso, Roy Campos, a ver, dime, ¿esto es legal, no es legal, es posible? ¿Cómo nos va a impactar? Bueno, primero saludo a todos, a todos sus amigos ahí. A ver, yo voy a ser un poco más cínico, yo doy por hecho, que va a haber mayoría calificada en el Cámara de Diputados, y es legal, o sea, es legal, ¿por qué? Porque en México, desgraciadamente, las coaliciones electorales acaban el día de la elección, no son coaliciones legislativas, son coaliciones electorales, y la Constitución habla de partidos y no de coaliciones, es decir, legal, es legal, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores hay otro tema, porque no son, no hay sobrerepresentación, y más bien, ver si lo alcanza, no va a alcanzar los 86 necesarios la coalición gobernante, pero la va a conseguir, o sea, la va a conseguir, porque le van a faltar algunos, MC solito se los da, y eso lo digo porque, si vamos para adelante, las famosas 20 iniciativas que el presidente presenta, algunas de ellas son muy relevantes, pero prácticamente todos son muy populares, o sea, a ver, el decir, quita autonomías, pues nosotros podemos preocuparnos mucho, pero en términos de población les importa muy poco, ¿no? los gastos, podemos decir, hay que dar menos dinero a los partidos, sí, menos regidores, sí, hay que quitar los plurisomenales, la gente va a decir, sí, en general, ¿no? garantizar el salario de mínimo, más aumenta, todas las 20 iniciativas cuando uno las analiza, servicios médicos de salud general, echar para atrás las pensiones, el sistema de pensiones de Sevillo y Calderón, que entra en quiebra automáticamente el sistema financiero, son populares, entonces, ¿hacia dónde voy? Yo no analizo este mes que tiene López Obrador, todas las iniciativas son en acuerdo entre López Obrador y Claudia, si las hace López Obrador es por Claudia Chomban, está de acuerdo, y si no las hace López Obrador, puede hacer Claudia después con acuerdo de López Obrador. Esto es un movimiento, un régimen, es una continuidad, no es un cambio de gobierno, es una continuidad, vierno, con nuevas caras, así que, yo creo que si nos esperan propuestas importantes de cambio de la Constitución, con gran posibilidad de que se hagan, con grandes discusiones políticas, pero con gran ventaja del gobierno no para poderlas hacer. Oye, a ver, Roy, sigo contigo, si me lo permites, entonces, con todo esto, ¿qué debemos de entender los mexicanos? ¿De qué, perdón? ¿Qué debemos de entender con todo esto? ¿Qué debemos de entender hacia dónde vamos? A ver, no vamos hacia Venezuela, o sea, no vamos hacia... No, esa no es la idea, esa no es la idea, hacia dónde vamos, me refiero, a qué es lo que podemos esperar de esta administración, nada que ver con Venezuela. A ver, para mí, ¿qué podemos esperar así tal cual es? Lo digo ahorita, es una continuación, el día más feliz del sexenio del presidente López Obrador ocurrió el pasado domingo, ¿por qué? Porque escribió en la historia que su propuesta fue aceptada políticamente, técnicamente lo lograron, pero políticamente la población lo aceptó y lo continuó, le garantizó su estancia en los libros de texto, o sea, López Obrador ahí dijo, mi régimen sigue durante muchos años, ¿y por qué digo muchos años? Porque es cierto, es un sexenio el que sigue, pero todas las reformas que proponen están hechas para dificultar que le quiten el poder, quitarle plurinominales, menos dinero a los gobiernos, todos lo que está proponiendo es que el que me quiera quitar, o sea, el que quiera quitar a este nuevo partido hegemónico, va a tener que batallar mucho más de lo que batalló Fox para sacar al PRI, mucho más, ¿no? porque las reformas políticas que se había avanzado, de repente las echa para atrás, quita contrapesos, quita órganos que te revisen, no va a quitar todos, no va a quitar Banco de México, INEGI, pero muchos que para él estorban, y entonces, ¿qué nos espera? Un largo, como viene, un largo periodo de un gobierno, de un partido mayoritario. ¿Compartes eso, José Antonio Crespo? Sí, básicamente, una de las características del partido hegemónico que duró 70 años, que ya no lo fue tanto en 97 porque perdió mayorías, perdió la capital, etcétera, pero casi 70 años, una de las características de ese partido es la concentración del poder en el presidente a través del control de la mayoría calificada del Congreso, de que la Suprema Corte estaba subordinada, de que el sistema electoral lo manejaba el gobierno y podía garantizar los triunfos de su partido, como lo vimos varias veces, en 88 muy claramente, pero en muchas otras ocasiones también. Entonces, la oposición es casi simbólica. La oposición en aquellos años era el pan, la más creíble, digamos, pues era casi testimonial. Ahorita, en los últimos años, la oposición sí se convirtió en una opción de gobierno y tan es así que una de esas oposiciones, que es López Obrador, llegó en 2018, pero ya antes había llegado el pan también. Ahora, si se vuelve a restringir y convertirnos otra vez en un sistema de partido hegemónico, pues entonces la oposición va a ser chiquitita, va a ser testimonial para poder decir que somos democracia en un sistema de partido único, pero va a ser muy difícil realmente competir porque pueden modelar de nueva cuenta el sistema político y electoral para tener todas las ventajas necesarias para garantizar el triunfo. Pongo un ejemplo muy rápido, quitar los plurinominales. Tenemos aquí 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales que ayudan a equilibrar porcentaje de votos con porcentaje de diputados. No es exacto porque hay una cláusula de sobre representación del 8%, que es parte de lo que se está discutiendo ahorita en la Cámara Baja. Pero si quitas tú a los 200 plurinominales y ese es el plan de López Obrador avalado por Claudia Sheinbaum, tú podrías tener 40% del voto emitido en las urnas y 70 o 75% de los diputados en el Congreso con mayoría calificada y además el sistema diseñado de tal manera que garantiza ese triunfo del Partido Oficial. O sea, sería regresar en términos de ley electoral no a 10 años atrás o 15, sería regresar 60 años atrás antes de Díaz Ordaz. Caray, José Antonio, fuerte, fuerte lo que mencionas y Vianey, pues cómo ver toda esta situación no se ve nada fácil para el país. Pero bueno, déjame agregar esto. Muchas veces se han dicho cosas gravísimas de que van a pasar por una u otra razón y no pasan. ¿Cómo lo ves? Es correcto, es correcto. Tendríamos que esperar efectivamente porque no solamente lo que mencionaba hace un momento los propios mercados sino que vemos otro contrapeso que son el propio Moreno. Moreno está hecho de radicales y de moderados, de ideologizados y los que están más cercanos por decirlo así, centro. Entonces, también vamos a ver ahí cómo se están afectando o cómo se van a estar controlando mutuamente. Vamos a ver la posición. Claudia Shevon está en una situación difícil económicamente cuando nos referimos que va a tener que hacer frente a un déficit fiscal y un endeudamiento que es muy alto y eso de alguna manera también le va a tener que atar las manos. No puede darse el lujo de decir los mercados no me importan. Ahora, quien también la va a tener muy difícil es la oposición. ¿Sabes por qué, Paco? Porque no hay ninguna autocrítica. He estado escuchando las entrevistas de Marco Cortés, de Alejandro Moreno y sí señalan que el discurso no llegó a la gente y que se equivocaron tal vez de forma equivocada. Pero nunca hablan del desprestigio partidista, no hablan de que se han convertido ellos mismos como un lastre. Afortunadamente, ambas presidencias cambian este año por estatuto, pero la autocrítica sería demasiado cínico de su parte. Pero tenemos una autocrítica cero. La oposición también tendría que replantearse el papel que va a tener en estas siguientes semanas, en estos siguientes meses porque las están desapareciendo. Bueno, el PRD ya perdió el registro. Hoy lo anunciaron, te podrás imaginar. Sí, déjame decirlo así, consigo contigo y seguramente José Antonio y Roy fueron pulverizados. O sea, realmente, y bien lo decía Roy, para levantarse de esto les va a costar muchísimo. Les agradezco como siempre que nos regalen unos minutos. Vianey Esquinco, un abrazo, muchas gracias. José Antonio Crespo, igualmente un abrazo. Roy, gracias por tu tiempo en trayecto. Muchísimas gracias. Al contrario, saludos. Gracias. Bueno, ahí tiene usted. No es un...